En este videotutorial vamos a concluir la creación del sitio. Crearemos dos últimas páginas, una con tablas y un formulario de contacto y la otra con una presentación de fotografías. Continuemos con la siguiente página del sitio. Definimos las características de la nueva tabla. Rellenamos las celdas con los datos que queremos mostrar. Para mejorar el aspecto podemos combinar celdas. Y así con el resto de celdas. Creamos una clase para definir los estilos de la tabla. ¡Gracias! 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 También creamos reglas para los elementos de la tabla, como celdas y cabeceras. Además, crearemos una clase especial para algunas celdas. Aplicamos la clase a algunas celdas. Del mismo modo, creamos la siguiente tabla. Veamos el resultado. A continuación, vamos a añadir un formulario de contacto. Lo primero que hemos de crear es un elemento de formulario. En el formulario debemos de indicar una acción. La página que se encargará de recibir y tratar la información introducida por el usuario. Esta página la crearemos después. Para organizar los campos del formulario, emplearemos una tabla. Introducimos los controles necesarios. Estos son los distintos controles que podemos incluir. Vamos a crear un campo de texto. El ID que le demos será muy importante, pues se le asignará el mismo nombre y necesitamos reconocerlo para recuperar la información posteriormente. La etiqueta es un texto que acompaña al control. Si no queremos introducirla, luego podemos escribir un texto normal. En ancho de caracteres, podemos establecer el tamaño del control. Y así introducimos las cajas de texto que necesitemos. Si queremos que el usuario pueda elegir entre varias opciones, podemos utilizar diversos controles. En este caso, el ID será el valor enviado si se elige esta opción. Todos los botones de opción que creemos para la misma opción deben de tener el mismo nombre. Una casilla de verificación es una opción que el usuario puede marcar o no. Para que se pueda introducir un texto largo, usamos un área de texto. Y para acabar, todo formulario debe incluir un botón de envío. Ya tenemos el formulario. Ahora, falta aplicarle los estilos CSS. Definimos el estilo del formulario. Definimos el estilo del formulario. Y otro estilo para el botón de envío. Aplicamos las clases y alineamos algunas celdas. Veamos cómo ha quedado. Para acabar, nos queda crear la página que recibe los datos. La página que recogerá la información tiene que ser de tipo PHP. Creamos la página normalmente. Y escribimos el código PHP necesario para tratar los datos del formulario. No vamos a entrar en detalle con este código. Solo diremos que se encarga de recoger los datos recibidos a través del formulario. De comprobar que no falte ningún dato obligatorio. Y si todo está correcto, de construir y enviar un correo electrónico con la información. Veamos cómo funciona. Para que esta página funcione, debemos de tener instalado un servidor de pruebas. La última página que nos queda por hacer es la galería. Lo único diferente que tiene esta página es que vamos a mostrar una presentación de diapositivas. No vamos a crear ningún componente. Lo que haremos será utilizar un servicio web que nos ofrezca lo que buscamos. En nuestro caso, vamos a emplear Picasa, una web a la que podemos subir imágenes. Esta web, al igual que muchas otras, nos proporciona el código necesario que debemos incluir en nuestra página para enlazar el contenido. Muchas veces podremos configurar algunas opciones del elemento que vamos a incluir. Pero en cualquier sitio, la esencia es la misma, copiar el código que nos ofrecen y pegarlo en nuestra página. Veamos cómo se ve en el navegador. Hemos visto cómo crear un sitio completo con Dreamweaver. liked pues Ja Y también o y que